Y otros más aventureros no solo se lanzaron en busca de comida, sino que se fueron de shopping. Keila Hernández estuvo en Plaza de las Américas y esto fue lo que encontró. Bueno, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, Plaza de las Américas ha continuado operando de forma normal, entre comillas, porque abrieron sus operaciones a las 12 del mediodía. Sin embargo, esta es la actividad que ustedes pueden observar en un centro comercial que un día normal, ¿verdad? Esta hora estaría mucho más lleno. El público, bueno, pues se ha concentrado prácticamente en personas que están de vacaciones, muchos turistas en cuyas hospederías han tenido dificultades y no tienen servicio de energía eléctrica. Así que les han recomendado, ¿verdad? Que vengan hasta acá y en un mismo lugar, bueno, pues pueden comer y pueden tener tiendas y quizá pasar un buen rato. De otra manera, también muchos puertorriqueños han decidido acercarse hasta acá, precisamente esquivando los efectos del calor, porque no tienen luz en su casa, otros no tienen agua, así que aprovechan, hacen sus diligencias o simple y sencillamente se verán y se refrescan acá. Es importante saber que algunos establecimientos han permanecido abiertos en su mayoría, pero algunos otros están cerrados porque ha sido discreción del patrono abrir o no tener operaciones disponibles para el día de hoy. Las tiendas grandes en su totalidad están abiertas. Comercios más pequeños, como los que ubiquen en el medio de los pasillos, algunos sí, otros no. Ha sido prácticamente discreción del patrono, pues tenerlos disponibles para las personas que van llegando. El cine está abierto, familias completas también han decidido venir hasta acá en sus operaciones normales, así que prácticamente una actividad de rutina es la que se observa acá en Plaza de las Américas. Sin embargo, un poquito de menos público. Retornamos con ustedes muchachas allá, el 4 a las 4.